Contame como fue la carrera Esta carrera lo llevamos ahí un poquito atrás y... fue ganando pero... Si no, la ganas bien, ¿no? No, es que tiene esa maña de no suerte Por ahí tenia miedo de que no suelte, pero... ¿A quién le va a dedicar esta carrera, Rubén? La familia, la valla ¿Te queda con otra carrera más? Claro que no Bueno, felicitaciones, gracias